Por el bien de los dos Terminemos así este amor imposible No guardemos rencor que al fin será mejor una separación Tal vez puede que un día digas agradecida Soy feliz en la vida Y a ti gracias te doy Por mí Por mí no te preocupes Que yo también encontraré Un ser que me comprenda y que me quiera Que al fin agradecido Las gracias te daré Música Por mí Por mí no te preocupes Que yo también encontraré Un ser que me comprenda y que me quiera Que al fin agradecido Las gracias te daré Las gracias te daré Las gracias te daré Las gracias te daré